Música Estuve en Santa Fe, me hice tirar las cartas porque no le encontraba sentido a mi vida, viste que hace mucho tiempo que estoy solo. No me digas, me da no sé. Entonces agarré y me tiraron las cartas y entonces me dijeron que yo iba a encontrar a una mina que me acompañe, rubia, y me dieron las características tuyas. Entonces como yo estaba acá, porque yo me quedé abajo de los sarcófagos cuando se construyó todo así, yo te escuchaba vos, mirá estas cosas del destino de la vida, que el tren pasa una sola vez y no hay que dejarlo pasar. Entonces yo me acordé de vos y tenía tu olor, tu perfume, todas estas cosas, todas las canciones que iban cantando y entonces dije, esta es la mía. Entonces vine a proponerte, porque la historia, como en el crepúsculo, ¿viste la historia de estas cosas? Sí, qué lindo. ¿Vos sos mortal? Sí, yo sí. No, no es una pregunta, boluda. Bueno, qué sé yo, pero me dice vos sos mortal, me lo hizo como una pregunta. O sea que yo, yo a veces cuando veo los programas que te levantan cosas, yo digo, es un caso de comedia, yo no creo que es verdad, lo decía verdad. Pero qué es que usted me dijo... Vos sos mortal, es una afirmación, vos sos mortal. Entonces si yo te muerdo a vos, si yo te muerdo a vos, entonces te vampirizo, te mortalizás conmigo y pasamos juntos el resto de la vida. Yo no quiero, no quiero vivir tanto. Porque a mí no me gusta que vos andés diciendo, ahí como dijiste ayer, yo no creo más en el amor. Y dije, ¿qué es esa cosa que yo no creo más en el amor? No, ¿cómo no? Yo dije solamente que yo me siento muy bien, que estoy tranquila. Es mentira. ¿Qué? Yo te puedo asegurar que es mentira. Te juro que... Yo te conozco, yo te vengo googleando hace rato. Vos lo decís para espantar las cosas. No. Porque cuando sentís vos alejás. Vos le tenés miedo a sentir, ¿eh? Bueno. Puede ser. Me estás coqueteando. Estás haciendo la putita conmigo. Estás coqueteando. ¿Qué le gusta? Puede ser. Dejá la casa a la casa. Hija de puta. ¡Bata! Bueno. Pero ve, vos alejás las cosas. Vos te tienes que... Vos dejás que fluya. También siempre fueron, no fueron... Hay que ver, ¿viste? Había un puntero, el de River, que se llamaba Ortiz. Sí. Que siempre hacía el mismo amague. Sí. Siempre la por izquierda. Sí. Y todos los jugadores... Iban por derecha. No. Siempre sabía que Ortiz hacía una, que era la por izquierda. Y siempre se comía el mismo amague. Vos sos igual. Siempre te comía el mismo amague. Bueno. A veces puede llegar a ser distinto. Hasta en uno también buscar algo distinto. Está bien, pero usted es muy distinto. Pero a mí no me gusta que volea como una bolota a las noches. Te quedé ahí con Inés Hernández jugando a las cartas. ¿Qué sabes qué? No. Chupando baby. Digo. No. A mí no me gusta. Vos estás para más. Sos una hembra linda. Estás linda. Guapa estás. Pero... En serio. Te lo digo. Esto te lo digo en serio. ¿Me saco el... No, no. Te lo digo en serio. Bueno, no sé. Yo le voy a... Si llega alguien... Me prometés y prometés a la gente que quiere verte. Aparte de exitosa, la gente... Digamos, de alguna manera proyecta también la felicidad de los artistas que quiere. ¿Me prometés que nos va a decir nunca más esa boludez del amor y qué sé yo? No. Y te vas a entregar a lo que venga. Pero ¿sabes qué le digo? Yo no le puedo mentir. Esto no está en el programa. Esto es psicología pura. Este psicólogo te cobran 300 manos para hacer esto. Yo no le puedo mentir a la gente. No le puedo mentir a la gente. Yo le cuento la verdad. Lo que me pasa, también si me pasa lo contrario, también se lo voy a contar. Sí. Pero por ahora... Buscate algo así. No busqués. Por ahí te presentan algo, ¿viste? No dejes que te presenten. Dejá que solo va a venir. Bueno, pero ahora está... En el caso nuestro... No, en el caso nuestro. Yo no quiero ser vampira y no lo voy a... Pero vos no sabés lo que es ser vampira. ¿Por qué decís algo que no probaste? Porque si lo pruebo no puedo volver atrás. Y no, y siempre, siempre... Es como la puntita. No, no, pero... Nunca decís... Ah, no, me pareció que no me gustaba. Una vez que está.